Hola muy buenas tardes, estamos aquí en el Sobre de Paja, mi nombre es Marcelo Adriano, él es Jimmy y nos encontramos en la clausura de la onda de mi cole y estamos con un reto sorpresa, el tercer reto en la elaboración de un mural o de un cartel o de afiches dando el mensaje alusivo a nuestro tema un Perú inclusivo con el nuevo uso de las redes sociales, acompáñenos Como pueden observar aquí, aquí están nuestros compañeros que pertenecen al Colegio Henry, Linear, Soto, UNAD y Secada están elaborando aquí unos afiches para el buen uso de las redes sociales por acá, tenemos ya, el afiche está siendo terminado que dice, si a tu familia quieres proteger un buen uso de las redes sociales debes hacer bueno yo la complete la frase y ya le están terminando nos encontramos con la participación de nuestra compañera Fernanda Freitas de Fernanda Freitas, con la participación de nuestra compañera compañero, con la participación de nuestra compañera y estamos con un trabajo mutuamente estamos aquí trabajando en la elaboración del reto sorpresa ¡Felio!